Proteger la salud de los niños es la principal misión de los pediatras cubanos. Los distingue la entrega y la dedicación en diversas especialidades de la medicina y velan por preservar la sonrisa de cada paciente. Con la presencia de las máximas autoridades de la provincia de Granma y directivos del sector de la salud, se realizó en el Hospital Pediátrico General Luis Ángel Milanés el acto central para homenajear en su día a quienes trabajan por el bienestar de los pequeños. Ser pediatra tiene mucho que ver con la ternura. El tratar de aliviar a los niños le pone a uno en contacto con la etapa más delicada en la vida del ser humano. Nuestros pacientes, además de indefensos y dependientes, son personitas que en la mayoría de los casos tienen toda una vida por delante y en muchas ocasiones de lo acertado de nuestro trabajo depende su calidad de vida por los próximos 70 u 80 años. En la cita se agasajaron a los pediatras más sobresalientes de un centro hospitalario que atiende diariamente a más de 100 pacientes. El nacimiento del doctor Ángel Arturo Aballí, el 30 de septiembre de 1880 en la provincia de Matanzas, quien fuera reconocido como el padre de la pediatría cubana, fue la fecha escogida para celebrar el Día de la Pediatría en el país. Siempre decidí desde la carrera de medicina que iba a ser pediatra. Es un sacrificio total. Nosotros nos entregamos en cuerpo y alma a este hospital, pero nos entregamos en cuerpo y alma a la profesión. Esos niños que vienen a nosotros son nuestros hijos. Son los hijos que nosotros dejamos en la casa por atender los hijos de otras personas. Es gratificante atender a estos niños, tanto sanos como enfermos. A los sanos los atendemos mediante la puericultura y llegamos a los adolescentes. Hoy tenemos en nuestra provincia muchas madres adolescentes, a las que tenemos que llegar y hacer un trabajo importante con ellas para fortificar esta parte y disminuir la incidencia de las madres adolescentes en nuestro país. Trabajar con niños no es una cosa fácil, no es algo fácil, pero enamora. Porque no hay una sonrisa más natural que la que te tira un niño, que la que te enseña. Y no hay un gracia más certero que el de una madre. La música y los aplausos para nuestros pediatras, quienes no solo escuchan latidos, sino también sueños y esperanzas. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo, de la Televisión en Granma.